Bueno, es muy importante, primero y principal porque tiene alcance para todos los estudiantes de la universidad, no tan solo para ciencia jurídica, y segundo, bueno, también porque tiene muchísimos comercios adheridos y de todo tipo, hay muchos rubros, por nombrarte alguno, peluquerías, farmacias, ópticas, carnicería, verdurería, o sea, hay muchísimos rubros, hasta salón de masaje, restaurante, confistería, bueno, me había olvidado de alguno seguramente, y bueno, surgió con la idea de poder espalear un poco la situación económica, bueno, muchos integrantes de nuestra agrupación y del centro de estudiantes, son muchos de otras provincias, o del interior de la provincia, y bueno, muchos compañeros de acá también, y sabemos que se dificulta un poco el día a día, y que el estudiante con poderse ahorrar 10 pesos, 20 pesos, una compra en la caja de leche del desayuno a la mañana, o sea, esa era la idea de tratar de beneficiar al estudiante con acciones concretas. Bien, nosotros, bueno, en el centro de estudiantes, tienen que acercarse por el centro de estudiantes de ciencia jurídica, ubicada al final de las aulas del primer módulo, o nosotros vamos a poner mesitas en distintos puntos de la universidad, y se pueden acercar, se tienen que acercar con una copia del DNI, un certificado de alumno, con eso se les va a entregar la tarjeta, y pueden acompañarlo con una foto, o sea, no es un requisito esencial lo de la foto, pero sí estaría bueno, digamos. ¡Gracias!